El sistema integrado de transporte Optibus de León se ha convertido en un ejemplo nacional de voluntad y cooperación entre la sociedad y los sectores público y privado, para agrupar en una sola red cerca del 85% de la movilidad en transporte público del municipio. Vemos unos 800 mil usuarios de todo el sistema de transporte, de los cuales el 85% son integrados en el sistema Optibus y 605 mil son los viajes pagos. Es decir que tenemos 200 mil transbordos entre las rutas, tenemos transbordos no solo en terminales, sino en paraderos, en algunos paraderos importantes. Tenemos autobuses con puertas izquierdas que hacen transbordos, son 200 mil transbordos gratuitos que tienen los usuarios a distintos destinos con el mismo costo de cabello. Es pionero en el país e inspiración para crear el Metrobús en la Ciudad de México, el Tuzobús en Pachuca, Hidalgo, así como otros sistemas de transportes en diversos estados. Para lograr su accionar, este sistema comenzó a utilizar 1.700 autobuses, mismo número de unidades que se utilizan hoy en día, entre camiones convencionales, la famosa oruga, camiones articulados y próximamente camiones con puertas en ambos lados de la unidad, los cuales circulan en carriles exclusivos de los ejes viales. La tarifa social, copiada también del modelo brasileño, es una de sus más grandes ventajas. Además de brindar descuentos a estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad. Con información de Ashley Espinosa e imágenes de Alejandra Rodríguez, enviadas Notimex.